Es el rancho del infierno, chimpancingo guerrero Volviendo al rancho pa' la casa me recibe la tropa Unas caguamas, unos gallos de pelea pero de mota Un abrazo fuerte a la familia y un tequila con soda No hablo de refresco, hablo de lo fresco que a mi nariz se espolvorea El clima más cálido y el más pesado para transportar amapola No por las mujeres, nada más dicen que aquí encuentran las mejores colas Con puro mezcal se avienta pa' arriba como los balazos Los días festivos, pero también en los peores casos Lleno de danza y tradición, pa' mi guerrero una canción Para mis fieros lo mejor, aquí no cabe la traición Le damos suelo a los sigón, las movidas siempre chintón Quiero en la playa una mansión, mis perros siempre pa' la acción Y en la vida nunca sabremos lo que nos depara Falsas amistades apuñalan y hasta por la cara Buscamos lo que todos quieren en la calle y en donde saques separar Sita el para el porco y trajo a la respuesta es no decir nada Escuchando por los homies que en el barrio ya no están Salimos de acá del sur al norte de la capital Trago para el suelo y oraciones al fumar Veladoras a la muerte adentro de un altar Esto es así, nadie nos para Amistad larga, en cartas claras Puro guerrero, hijo del cocho Ritmos del rancho, que suenan choncho Más la noticia, que no me creo Muertes inocentes, eso está feo Y hasta el cielo le mando un saludo a mi compa al deseo Voy corriendo, al paso de los minutos Dando gracias a la vida y a la misma la disfruto Parado aquí rapeando, buscando algunos frutos Somos sol en Chilpancigo Y terminar en Acapulco Por los caminos del sur Vámonos para Guerrero Porque ya llegó el ganguero Y trae mucha actitud Yo he sido el guerrero, el rancho del infierno Desde la capital, pa' todo el mundo entero Balas y fileros, si las cagas te enfierro Llegaron los más fieros, con los del arte negro En el sur los que controlamos Cartimos tarimas cada que rapeamos Son aquí los gramos, la calidad exportamos Shout out para mis hermanos Guerra para el enemigo Yo ni voy a la iglesia, que ando bien bendecido Por mi sueño le chingo, aunque sea domingo Siempre ando prendido, parezco chifanzingo Dímelo me, ¿quiénes traen la sazón del guiso? Dentro del infierno, encontré el paraíso Sonando macizo, el momento preciso Pa' los que ya no están, un trago de mezcla pa'l piso Sonando macizo, el momento preciso Pa' los que ya no están, un trago de mezcla pa'l piso Dime lo que quieres, diva, yo te lo doy Cansado de esta vida, bien clapadas a Glock Si aquí te miran mal, te tiran un my shot Mejor calladito, te ves bonito, mi bro Paso, derecho y batón, sabe que le pego, tengo molotov Andamos en la plena, bajo el avión, nadie lo guala, no tiene na' flow De lo que vamos a, no me voy a tomar Solo fumo fly, después con mi gang Sé que en mi van, no suenas igual Siempre en la mojai, no quedas sin one Suscríbete al canal Gracias.